El voto adelantado, el que se envía por correo certificado que le permite a algunas personas ejercer su derecho al sufragio antes de las elecciones generales, ha probado ser determinante en el resultado de eventos electorales. Hoy Ferdinand Pérez conversaba con Charlie Delgado sobre las elecciones del 2020. ¿Cuánto tú perdiste la elección? 17.000 votos. Fíjate, esencialmente lo que nos hace perder fue el voto por correo. Ahí fue la diferencia. De hecho, los 17.000 votos fueron cuando se cuentan los votos por correo. De hecho, en la reciente primaria, el PNP, a través de sus portavoces, decía que sacaban una ventaja impresionante por el voto adelantado, lo que no ocurrió. Estábamos pendientes de la transmisión del voto adelantado, del resultado de ese voto adelantado. Estaba pendiente de eso porque todavía, si mal no recuerdo, y Edwin es el que tiene el detalle, faltan más de 50.000 votos adelantados por reportarse. La controversia está planteada porque el único comisionado electoral que favorece que el voto adelantado, el que es por correo, sea uno no certificado, es Aníbal Vega Borges del PNP, mientras todos los demás dicen que no estaría garantizada la transparencia si se favorece esta medida. ¿Cuál es la diferencia entre el correo certificado y el correo regular? El correo certificado te da una certeza de la trayectoria de esa solicitud del sobre y sabe dónde está. Y como hemos visto, son las primarias, es importante tener esa trayectoria, ese tracto. Y si no fuera certificado, no sería de igual manera. Y en el caso de las primarias, sobre todo el PNP, no llegaron las papeletas de... Y el hecho de que no sea certificado, ¿por qué se dice que afecta la transparencia? ¿Qué puede ocurrir? ¿Algún tipo de fraude? Bueno, no tienen la certeza de que esa papeleta llegó al elector. El Partido Popular en la primaria escaneó absolutamente todos esos sobres. Si a mí me llevaba un elector de Jallulla, yo sabía decir, esa papeleta está en el correo, vaya y recójala. Pero la certificación le permite, sale desde la oficina central hacia el elector y del elector. Con un acuse de recibe. Y ahí te puede tener un track record. ¿Cómo reaccionó? Y él lo que ha planteado, lo único es para no gastar chavos. Para no gastar, para ahorrar el presupuesto y dárselo el plebiscito. Que busque los fondos del plebiscito en otro lugar. Es importante.